Ahora estamos en lo que yo llamo el bosque oscuro. Así es como mis guías me lo mostraron y dijeron que para la gente que ha estado haciendo el trabajo, escarbando sus traumas, sanando su pasado, sanando sus cuerpos, entrando en contacto con su alma, pensando fuera de la caja, cualquiera que sea tu camino, no hay un camino correcto o incorrecto, sino que se trata de conocerse a sí mismo y ser mejor gracias a eso. Así es que para quienes han estado haciendo el trabajo, eso es como empacar una buena mochila llena de herramientas, ropa extra, comida extra, para entrar con una linterna al bosque oscuro. Me gustaría darle la bienvenida a Jeanette Bayro. ¿Cómo estás, Jeanette? Genial, gracias por recibirme. Gracias a ti por venir al programa. Estoy muy emocionado de hablar contigo sobre lo que haces, cómo lo haces, los mensajes que llegan a través de ti y todas las cosas buenas de las que vamos a hablar ahora. Así que mi primera pregunta es, ¿cómo era tu vida antes de abrazar plenamente tus habilidades? Porque por lo que entiendo, las has tenido de vez en cuando, a veces han aparecido desde que eras niña, pero no las aceptaste de inmediato. Cuéntame tu historia. Sí, bueno, abracé mis habilidades de medium alrededor de los 20 años cuando pensé, bueno, vamos a ver qué es esto. Pero hasta entonces puedo volver a la edad de 5 años sintiendo gente en mi habitación. Sabía que había gente invisible en mi habitación, pero no tenía una línea familiar de mediums o esa abuela sabia que se ahumaría la casa o algo así. No tenía nada de eso. Así que no tenía este punto de referencia para lo que estaba pasando y no podía explicar por qué lo sabía. Pero me iba a la cama por la noche y sabía que había gente a mi alrededor y me tapaba la cabeza con las sábanas. Así que mis primeros años con este don fueron realmente aterradores porque no lo entendía. Y luego, a medida que fui creciendo, me comuniqué con mi abuela después de que falleció. Pero en mi mente pensaba que eso solo era un sueño. Traté de alejarlo con lógica y entonces empecé a oír el espíritu y las formas en que se oye el espíritu no siempre es audible. No siempre es una voz externa. A veces es una voz en tu mente, a veces es tu propia voz en tu mente, pero no tu pensamiento. Y tratar de entender eso cuando no tienes un punto de referencia me trajo mucha ansiedad porque tenía 17 años. Y digo esto porque debajo de todo eso o encima de todo eso, yo era un niño normal que hacía deporte, iba al colegio, jugaba y todo lo demás. Pero tenía presente este aterrador aspecto de mi vida que quería entender, pero no sabía dónde ir para entenderlo. Así que fue alrededor de los 20 años, mediados o principio de los 20, cuando finalmente uno de mis guías, que estaba parado al final del pasillo y yo estaba sola en casa, doblando la ropa y bueno, siempre había una especie de sensación espinosa o burbujeante cuando se acercan. Y ahora me gusta mucho esa sensación, pero cuando era más joven me daba escalofríos. Y luego escuché una voz al final del pasillo, una voz grande, firme y masculina que decía que mirara al fondo del pasillo. Y obviamente grité todas las palabrotas que se me ocurrieron y él decía, Jeanette, mira al final del pasillo. Y recuerdo que giré la cabeza lentamente para ver quién estaba allí y en realidad era mi, esto lo sé ahora, era mi guía de toda la vida que estaba ahí. Y básicamente él me dijo, este es el momento para prestarle atención a esto. Y lo que lo cambió todo fue que mi gata en ese momento estaba sentada ahí mirándolo fijamente con su cola moviéndose de un lado a otro, como hacen los gatos. Y supe en ese momento que ella lo veía y yo lo veía. Y fue esto lo que me impulsó a estar lista para sumergirme en esto, en lugar de huir de ello. Así que eso hizo una gran diferencia para mí. Como dijiste, siempre supe que había cosas, pero las evitaba para ser normal, por decir algo. Y luego, después de esa experiencia, dije, ok, vamos a sumergirnos y ver lo que esto significa. Y me llevó a abrazar mi don como Medium. Y todo comenzó y se extendió a través del boca a boca. Y estuve haciendo lecturas de Medium durante una década. Y luego tuve una experiencia cercana a la muerte que lo amplificó todo. Así que estas experiencias, una encima de la otra, son las que me trajeron a hablar contigo hoy. Bueno, definitivamente vamos a hablar de tu experiencia cercana a la muerte. Pero tengo que preguntarte, cuando decidiste entregarte a los 20 años, imagino que todo el mundo alrededor diría, oh, eres Medium, fantástico, es genial. Te aceptamos al 110%. Supongo que no fue así. ¿Cómo lidiaste con eso psicológicamente? ¿Tus amigos, tu familia lo aceptó? Porque supongo que cuando saliste del armario como Medium, fue por completo, fuiste discreta por un tiempo, eras un Medium en el clóset. Bueno, sí, porque en ese entonces, ahora es más aceptado, pero incluso entonces, que no fue hace tanto tiempo. Seguro, sí, sí. Vamos, seamos realistas, no fue hace tanto. Pero no era tan aceptado o tan común como lo es ahora. Y así que, hablé con mi familia y dije sin rodeos, escuchen chicos, estoy viendo personas fallecidas y espíritus. Hablé con ellos y me di cuenta que siempre los he estado sintiendo. Así que estoy explorando esto. Así que, nadie replicó nada. Pero era como que, muy bien, Jeanette, seguro. Algo así como, ya veremos. Porque de nuevo, como no crecí en una línea de Mediums que dijera, oh, bienvenida al club o algo así, era algo extraño y desconocido. Así que estaba por verse, supongo. Y cuando más cosas veían, yo decía algo que luego sucedía o validaba algo que no podía haber sabido que tal vez ocurrió antes de que yo naciera y cosas por el estilo. Una vez que sucedían más cosas, era más aceptado. Pero como dijiste, ese Medium en el clóset, estaba dispuesto a compartirlo con ciertas personas y creció de boca en boca. Así que, durante los primeros 10 años en mi trabajo de Medium, todo fue de boca en boca. Realmente no hice publicidad, no tenía sitio web. Simplemente se extendió de esa manera. Y yo estaba feliz con eso. Pensaba, sí, esto es bueno, estoy haciendo lo mío. Pero fue después de mi SM que mis guías dijeron, si vas a volver, tienes que dar un paso adelante y compartir esto de verdad. Y dije, está bien, lo entiendo y voy a hacerlo. Así que fue una especie de evolución ordenada. Aunque tomó tiempo, pero la fuerza impulsora detrás para mí era que siempre he tenido esta fuerte corriente subterránea o propósito interno que cuando me empuja en una dirección, tengo que seguirlo. Porque si trato de ir en contra, me quedo paralizada. Simplemente no puedo ir en contra de eso. Así que eso es lo que me empuja a seguir adelante, a mantenerme en mi verdad y seguir adelante. Bueno, déjame preguntarte porque obviamente tienes conexiones o habilidades para poder hablar con tus guías espirituales, con la gente del otro lado y tener una comprensión mucho mayor de lo que está pasando. No solo para otras personas, sino para ti misma, tu misión en tu vida, tu propio plan, digamos, que es como tu viaje del alma en esta vida. Durante, digamos, durante todo esto hubo una explicación de por qué se te dieron estos dones en este momento, porque no todo el mundo los recibe, obviamente. Entonces, ¿por qué tú y por qué este momento en esta vida? ¿Has podido entender algo de esto en tu experiencia? Sí, es una gran pregunta. Lo que he llegado a entender es que ha habido muchas vidas que conducen a esta para, en primer lugar, darme la resiliencia para seguir adelante, para darme el marco de la comprensión de la vida pasada que cuando se enciende regresaría la memoria y el saber. Es como cuando te dicen, intenta un nuevo deporte y te das cuenta de que eres muy bueno y piensas, ¡uh! Mira qué bueno soy golfeando. Y es apenas tu segunda vez. Bueno, seguro lo aprendiste en una vida pasada. Entonces, lo que escuché de mis guías es que hubo mucha preparación para esta vida. Y esencialmente, estar aquí, ahora y todos los que tienen estos dones abiertos o conciencia abierta, su propósito en este momento es tan específico para el cambio masivo que estamos atravesando en el mundo, como si estuviéramos en una ascensión rápida y masiva. Mi guía dijo que desde el 2020 hasta el 2024 serían como 100 años de despertar intelectual y espiritual, condensado en cuatro años. Así que hay muchas almas aquí en este momento, abriéndose y encontrando esto que los está empujando a hacer más para ayudar a ascender y despertar. Así como tú, haciendo lo tuyo, viviendo tu propósito. Así que siento que es muy oportuno junto a todos los demás en este momento. Fantástico. Ahora, ¿cuándo canalizaste por primera vez fue antes o después de tu experiencia cercana a la muerte? Empecé a canalizar un poco antes de eso, pero lo mantuve un poco bajo cuerda porque no quería... Por Dios, ya eres Miriam a este punto. Creo que canalizar no es un paso tan grande. Pudiste decir, oh, por cierto, ahora canalizo. ¿No crees? Sé que pensarías eso, pero yo pensaba, oh no, eso es ir más allá. Es tonto. Demasiado lejos. Sí, demasiado. Y sí, ya había canalizado antes, pero ahora me siento más cómoda canalizando porque ya entiendo la diferencia entre los dos y cómo funciona y a quién canalizaré. Porque no canalizaría a cualquier espíritu. Porque es un vínculo de energía mucho más estrecho permitir que alguien canalice a través de ti. Vale. Ahora déjame preguntarte, porque siempre me gusta preguntarle esto a los canalizadores. Cuando canalizas por primera vez, ¿cómo se sintió? ¿Cuándo canalizaste? ¿Acaso fue espontáneo? Estabas haciendo desayuno y de pronto alguien está aquí. ¿Sabías lo que estaba pasando? ¿O tienes que retirarte para escucharlos? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo fue esa primera vez que canalizaste? Sí. Fue algo gracioso. En ese punto, me sentía muy bien trabajando como medium. Y la mediumidad para mí, porque para todos es diferente, pero en mi caso es como traducir o interpretar. Oigo al espíritu, lo interpreto y lo comparto con la persona. Así que soy como esa persona en medio. Así que hay más conciencia de mi parte cuando estoy teniendo conversaciones. Mientras que en la canalización, como dijiste, me muevo más fuera del camino. Quedo como a tres cuartas partes afuera. Tengo que retirarme un poco y sigo conectada. Pero lo escucho venir a través de mí hacia mi voz audiblemente, al mismo tiempo que alguien más. No lo escucho para después traducirlo, sino que viene directamente a través de mí. La primera vez que sucedió, yo estaba haciendo una lectura de mediumnidad y el espíritu que me hablaba o que se conectaba conmigo, ella me contaba cosas y yo se las contaba a las personas, pero no terminaba de expresarlas como ella quería. Así que ella me dijo, Ginette, ¿te importa si yo hablo directo a través de ti? Y dije, ok, ¿qué quieres decir? Y ella dijo, ¿puedes moverte un poco para yo hablar directo a través de ti? Y recuerdo que dije a mi cliente, voy a canalizar esto porque ella quiere hablar directamente. Y era esencialmente eso. Justo ahí aprendí que solo tienes que moverte a un lado y vienen directamente a través de ti. Y yo sentía sus inflexiones, su cadencia al hablar, su tono. No es que mi voz cambió por completo, pero podías ver o podías oír las similitudes y simplemente venían directamente. Y era como si lo escuchara por primera vez al mismo tiempo que mi cliente. Es algo de flujo libre. Y varía un poco las cosas que recuerdo en detalle de lo que se dice al canalizar. Cuanto más alta es la frecuencia del ser, menos recuerdo en el momento. Y más necesito volver atrás y escuchar para tener el recuerdo completo de ello. Pero si es un familiar o un amigo quien desea canalizarlo, suelo ser más capaz de seguir el ritmo de lo que llega. Así que a diferencia de muchos canalizadores que conozco, son más exclusivos. Son más, sí, exclusivos. No están saliendo. Se han casado con los seres o el grupo de seres que están canalizando. Pero tú no solo eres capaz de canalizar a tu propio grupo de seres, sino también es casi como otro nivel de mediumnidad. No traduces, sino que... Sí, de algún modo sí, pero soy muy... No permito que una sesión de mediumnidad se convierta en una canalización muy a menudo. Eso ha pasado probablemente dos veces. Ok, entiendo. Así es como aprendí a hacerlo, pero con la canalización soy bastante exclusiva. No hay muchos que quieran canalizar. Pero son parte de este grupo que llaman los tres guías de la luz. Los guías de la luz son unos, pero también Sanad Kumara, un maestro ascendido que a veces viene a través de mí, pero no es tan común. Mi recurso habitual serían los tres guías de la luz. Entiendo. Ok. Entonces, cuando canalizaste a los guías por primera vez, ¿cómo fue? Fue diferente a este familiar que dijo, ¿será que puedo usarte por un segundo? Solo un segundo. ¿Puedes quitarte un momento? Solo un momento. Será más rápido así. Literalmente fue así. Pero, bueno, los tres guías de la luz, ellos son frecuencias de luz. Y te digo esto porque es una vibración muy alta. Cuando vinieron a mí por primera vez, se me mostraron como tres figuras sombreadas o contornos que parecían el diseño humano de la estrella de tres o cinco puntas, con mucha luz detrás de ellos. Pero cuando llegué a conocerlos, me dijeron, ¿sabes que no somos seres encarnados, verdad? Somos luz, conciencia. Nos vemos así para que tu cerebro lo entienda. Pero somos un colectivo de conciencia. Y yo, ok. Te digo esto porque esa frecuencia, el campo del cuerpo físico humano solo puede fusionarse con esa frecuencia durante cierto tiempo antes de agotarse a sí mismo. Es de tan alta vibración que es como trotar. Solo puedes sostenerlo por un tiempo y puedes entrenar para trotar más, pero solo puedes hacerlo por un tiempo. Así que cuando empecé a canalizarlo, era bastante corto y luego creció con el tiempo. Pero ahora encuentro que cuando su energía llega, es como un baño y fusión con agua tibia. O como cuando sientes los rayos del sol en tu cara en el verano y sales en la mañana y sientes cómo bañan tu cuerpo. De acuerdo. Genial. Entonces, estás viviendo una vida bastante interesante en este momento. Estás haciendo un gran trabajo. Y entonces sucede que tienes una experiencia cercana a la muerte. Puedes hablar un poco de eso porque tu vida no es tan interesante hasta ahora. Así que quisiera hablar de esto. Cuéntame, perdón, cuéntame sobre tu experiencia cercana a la muerte. Sí, eso fue hace tres años. Y lo interesante es que lo que me llevó a eso fue que solía tener muchos problemas con mi ciclo menstrual. Tenía hemorragias cada mes. Era tan grave que no podía arreglarlo, así que tuve que hacerme una cirugía. Para hacerte un poco corta la historia. Así que llegamos al punto de la cirugía y había algo realmente interesante. Y bueno, escribí un libro sobre ello. Así que hay toda una historia de cómo llegué a ese momento. Pero lo que pasó fue que al entrar en la sala de operaciones, tuve esta increíble sensación de emoción. Ya me habían operado antes y no te emocionas ni quieres chocar manos con la gente. Pero juro que podía oír música de fondo. O tal vez solo la sentía, pero estaba emocionada. Y recuerdo que cuando el anestesista vino a dormirme, me sentí como el niño que estaba esperando que le dieran el turno para lanzarse del tobogán de la piscina. Cuando estás esperando allí, estás como, vamos, déjame ir, déjame ir. Y fue tan interesante porque tan pronto como me durmieron, mi abuela que estaba en espíritu vino a mi encuentro. Y lo más interesante es cuando empecé a caminar por esta especie de colina cubierta de hierba, donde podía ver las brisnas de hierba, en todo detalle si quería o no. Y el cielo era como el más increíble y hermoso cielo azul de verano. Yo sabía dónde estaba. Yo sabía exactamente dónde estaba, sabía que estaba en el otro lado y sabía que esto era muy diferente de cualquier otro viaje astral que había hecho o comunicación espiritual. Y hemos pasado por miles de horas en lectura hablando con espíritus sobre su transición, cómo murieron, todo esto. Pero nada de eso era lo mismo que esto, que estar allí. Es como tener los pies en la tierra. Así que caminé por esta colina con mi abuela y nos encontramos con esta barbacoa de verano como una especie de picnic y pude ver el mantel de cuadros rojos y blancos. Y me di cuenta de que estaban todos estos espíritus de mi vida que había cruzado, pero vidas antes, y los conocía a todos. Y se acercaban y yo les daba los más grandes abrazos que te puedas imaginar. Es como cuando un niño pequeño se arroja en tus brazos y sabes que te está dando todo su amor. Así se sentían los abrazos en el otro lado. Y pude pasar el tiempo recordando y hablando con la gente de vidas pasadas. ¿Qué has estado haciendo? Cuéntame qué ha pasado. Sentí como si hubiera pasado horas allí, horas. Después de eso, mi abuela me llevó a un lugar apartado, en lo que yo llamo el borde de la galaxia o el borde del universo, donde el universo se está creando a sí mismo, estábamos en esa habitación blanca con esa inmensa mesa de madera blanca. Y tenía mis consejeros alrededor, mis guías, todos tenemos un grupo de guías o consejeros. Y ellos desplegaron estos planos sobre la mesa. Y yo pensé, ¿qué? Siempre le expliqué a la gente que nuestra vida era como un tapiz. Y nosotros tejemos los hilos del destino y todo esto. Lo desenrollaron y me lo mostraron como planos. Recuerdo que pensé, esto se parece a los planos de un arquitecto, esto es genial. Y cuando lo desplegaron, vi esta enorme línea en el centro. Y todavía tenía esta energía moviéndose de un lado a otro. Era una especie de energía iridicente, como la fuerza de la vida. Entonces mi guía y yo revisamos mi vida hasta ese punto, donde estábamos. Y revisamos todo. Y entonces había una cierta pieza sobrante. Ahora, la pieza que sobraba era de aproximadamente 6 pulgadas de largo en mi memoria. Pero no puedo recordar lo largo que era en comparación con lo que revisamos antes. Porque uno de mis guías me tapaba la vista. Así que no sé cuánto mide. Porque, por supuesto, lo habría comparado. Así que estudiamos esto. Y disculpa, una vez que llegamos a esa coyuntura, fue que me preguntaron si quería quedarme a volver. Y ahí fue cuando me di cuenta del punto de inflexión en el que estaba. Y pensé, wow, bueno, sí, quiero volver. Y me dijeron, si vuelves, tienes la oportunidad, con lo que te queda de vida, de cambiar los puntos de inflexión. Y yo, oh, entonces dijeron que recordaría el primero, pero que no recordaría los otros hasta que sucedieran. Y el primero, recuerdo que era como un fusible y una caja de fusible, o algo así, como si estuviera sacando este fusible. Y recuerdo que era uno de enfermedad crónica. Porque siempre había tenido algún problema. Me enfermaba fácil y este tipo de cosas. Así que recuerdo sacarlo y decir, ¿están seguros de que puedo hacer esto? Y ellos, sí. Y lo puse abajo y elegí uno de salud. Y lo puse en su lugar. Y recuerdo haber pensado algo como, ya veremos, chico, ya veremos. Porque yo estaba tan acostumbrada a ser esa que siempre se enfermaba. Así que cambié un montón de ellos. Lo que realmente me enseñó la idea de lo mucho que diseñamos nuestro plan de vida. Esa es nuestra pieza de destino. Y así, después de hacer eso, me preguntaron de nuevo, ¿quieres quedarte? ¿Estás segura de que quieres ir o quieres quedarte aquí? Y ahí fue cuando tuve la oportunidad de ver a mi yo superior, esencialmente, separado de mí. Pero aún así, igual a mí. Y sé que eso no tiene sentido en nuestros términos humanos, pero por otro lado, muchas otras cosas no tienen sentido. Y cuando llegué a ver el valor, el asombro que mi yo superior tenía por la experiencia humana, cuánto lo que todos estamos haciendo, y los triunfos, las dificultades, las luchas, los éxitos y todo lo demás, lo valioso que es eso para el alma, solo pensaba, wow, sí, absolutamente tengo que volver. Y entonces fue cuando tuve la comprensión de que mi cuerpo se había debilitado hasta ese punto, que si decidía quedarme, me habrían apagado como a un interruptor. Esencialmente, me habría quedado en la mesa, en la sala de operaciones, y habría tenido un ataque al corazón sin posibilidad de nada. Entonces, dije, no, quiero volver. Fue interesante, porque en ese momento, todo lo siguiente sucedió en tres o cuatro segundos, pero oía a la enfermera en la sala de recuperación preguntar, Jeanette, ¿estás despierta? Y entonces sentí que mi espíritu volvía como, whoosh, directo a mi cuerpo, pero aún podía sentir a mi abuela conmigo. Entonces, mi yo superior entró tan claro, y no suelo estar nada lúcida después de una cirugía, pero mi yo superior entró y le dijo a la enfermera con mis ojos cerrados, algo común, necesito que escribas algo. Y la enfermera dejó de hacer lo que estaba haciendo y dijo, vale, cariño, ¿qué es? Y yo dije, necesito que escribas estas cuatro frases. Soy medium y son muy importantes. Luego necesito que dobles el papel y me lo pongas en la mano. Le di instrucciones perfectamente claras, así que lo hizo, las escribió, lo tengo aquí en mi escritorio. Este es el papel de la cirugía. Y estas palabras no tienen mucho sentido para la gente porque es extraño. Dice Gran Baba, tres raíces, hora de entrelazar e ir lejos. Así que no tiene sentido para la gente. Baba era mi abuela. Pero lo que pasó fue que mi yo superior atrapó a la enfermera antes de que me pusieran analgésicos en el cuerpo. Porque mi yo superior sabía que si tomaba analgésicos, lo cuestionaría todo. Como que todavía hay un sentido lineal en mí. Así que bueno, tenía ese papel y se lo di a mi madre. Y después de estar en recuperación, decía, no pierdas este papel. Y un par de días más tarde, cuando no tenía analgésicos en mi cuerpo, mi espíritu me dijo, es hora de que leas el papel. Y recuerdo que lo desdoblé y leí esas cuatro declaraciones. Y de pronto todo volvió a mí. Ya sabía que había ocurrido algo importante. Tenía partes del recuerdo, pero estas palabras desencadenaron toda la experiencia. Y recuerdo que me senté esa tarde hablando con mis padres y les dije, chicos, tengo que contarles algo. Y ellos, wow. Y entonces escribí mi libro. Todo se derramó. Y esa fue mi experiencia de una forma muy resumida. Es una historia increíble. Lo que me parece más fascinante es cuando sacaste el fusible, este fusible de la enfermedad para poner uno de buena salud y piensas, ya veremos. Es fascinante porque estás en el otro lado y no es tu primer rodeo en el mundo espiritual. Y aún así piensas, sí, no me lo creo. ¿Verdad? Es que honestamente era una parte de mi identidad. Claro. Me di cuenta que siempre estaba enferma. Así que me tomó todo un año confiar en que ya no era así. Pero, ¿tuviste una revisión de vida o no hubo nada de eso? Sí. Cuando revisamos mi proyecto de vida, en esa primera parte revisamos todo lo que sucedió hasta ese momento. Entonces, ¿tu revisión de vida fue en esa mesa o fue 360 grados mirando todo al mismo tiempo, sintiendo ambos lados de las interacciones? ¿Cómo fue para ti? El mío fue... Era casi como, he visto a muchos espíritus explicar exactamente lo que tú acabas de explicar. El mío, sin embargo, fue casi como tener una entrevista parental con mis guías maestro, donde repasamos los diferentes eventos, cómo lo hice, lo que ellos y yo pensamos sobre eso, y lo que podría ser diferente la próxima vez, y cómo atándolo todo en un bonito moño. Todo eso me ayudó a llegar al punto de decidir lo que quería hacer. Para la mayoría, y he entrevistado probablemente a 20 o 30 experiencias o experimentadores cercanos a la muerte, pero eres la primera que dijo, no quiero volver, casi de inmediato. La mayoría dicen, no, esto se siente demasiado bien, ¿por qué querría volver a ese dolor y sufrimiento de la vida en la tierra? Al lugar raro y pesado, y ese tipo de cosas es lo que dicen. Eres la primera en decir, no, no, quiero volver, lo cual es interesante, pero de nuevo, estás en otro, estás jugando con un conjunto diferente de reglas, por decir algo, debido a las habilidades que te fueron dadas tan temprano. Sin embargo, cuando volviste, nos contaste que te dijeron que si volvías, tenías que tomarte esto en serio y tenías que hacerlo de verdad. Sí, esa fue mi promesa para ellos, que no me quedaría en el armario con un pie fuera y haciéndolo únicamente de boca en boca. Sino que tenía que empezar a compartir mi voz y todo lo que sé. Yo lo llamo el intercambio de historias, y creo que podemos aprender mucho de las historias de otras personas y de sus experiencias. La experiencia nos da sabiduría, y podemos aprender de la experiencia de otros. Así que el trato fue que yo daría un paso adelante, así que empecé mi podcast y empecé mi canal de YouTube y también Avalon Espíritu, que es la empresa, y solo empecé a hacer las cosas para dar la oportunidad a la gente de tomar o dejar la información. Te tengo que preguntar esto, porque si tuviera yo a alguien como tú en mi familia, supongo que podría llegar a ponerse abusivo, ¿sabes? Así que puedes hablar con los guías, puedes preguntarle al Miriam, puedes hablarle al abuelo un minuto. Es decir, eres básicamente un teléfono, un teléfono de línea directa. ¿Sucede eso? Siempre quiero saber, tú tienes hijos, ¿verdad? Sí. ¿Tienes hijos, esposo, familiares o amigos que te digan, escucha, estoy pasando por un mal momento, debería despedir a esta persona o debería invertir en Tesla? Sí. Debería, sí. Sí. ¿Eso sucede? Sí, claro que pasa, pero tengo que decir que nadie abusa de ello. Genial. Pero es interesante cuando la gente, no todo el mundo, pero algunas personas van a mí y yo pienso, oh, debe ser muy importante si están pidiendo mi opinión sobre esto. Es gracioso, pero tengo que decir que soy muy afortunada de tener mucha gente genial que me apoya y gente no intrusiva. Pero, claro, también me gustaría preguntar, deberías ver lo mucho que le pregunto a mis guías y muchas veces dejan de responder si ven que dependo demasiado de ellos y necesito no ser dependiente. Me dicen, ok, sí, y no dicen nada durante un tiempo hasta que me vuelva a valer por mí misma. No puedes preguntarles, así que Tesla, Amazon, Facebook, ¿cuál debería? Apple, compro Apple, es bueno Bitcoin, debo hacer esto, oro, ¿qué debo comprar? Sí, pero a veces responden y te dan ideas y a veces, esto es más una lección de vida para ti, así que, ¿qué piensas tú? Y me dejan elegir por mi cuenta en ese punto y yo, ah. Y tu hijo, ah. Por favor. Solo dígame qué hacer, mamá. Y ellos, ese no es el punto de esto. Ese no es el punto. Lo que me lleva a otra pregunta para la gente que no lo entiende, por eso hago esta pregunta, porque tú y yo tenemos una comprensión diferente de esto por mi comprensión y mi experiencia entrevistando a tanta gente en el programa. Creo que tengo una comprensión de lo que vinimos a hacer. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué hay sufrimiento? Y este tipo de cosas. La pregunta o el comentario que escucho de la gente es, si hay un Dios, ¿cómo puede permitir tanto dolor y sufrimiento y guerra y todo esto? Pero si se mira desde un punto de vista macro del viaje de las almas, y las lecciones que tienen que aprender, tiene sentido. Es difícil entenderlo desde nuestra perspectiva, pero es muy fácil desde la perspectiva superior. Me encantaría conocer tu opinión al respecto. Bueno, sí. Es una muy buena pregunta. La vida terrestre es muy densa. Es densa energéticamente y también es muy emocional. Tenemos emociones aumentadas aquí. Así que tanto como sentimos los altos, también sentimos los bajos y necesitamos los bajos para reconocer los altos. Cuando decidimos como alma que queremos venir a la tierra, nos estamos inscribiendo a la escuela terrenal. Y quien quiera que haya acuñado eso dio en el clavo, porque es la escuela de la tierra. No todo aprendizaje es fácil. Y una de las cosas más grandes que entendí de mis experiencias fue que venimos aquí a aprender la elección consciente, a dominar la comprensión de la elección consciente que muchos olvidamos. Queremos que alguien más nos diga qué hacer, incluso el espíritu. ¿Qué debería hacer? ¿Qué hago aquí? Y lo que venimos a hacer es aprender a través del no saber y deslizarnos por el barro para llegar a la superficie, a través de nuestras elecciones. Así que cuando añadimos conciencia a estas elecciones, es cuando realmente llegamos a crecer y evolucionar como alma. ¿Qué quiero hacer en este momento? ¿Qué me parece correcto y por qué? Porque cuando empezamos a hacernos estas preguntas y a seguirlas, comenzamos a vibrar más alto en nuestra frecuencia, lo que nos ayuda a crecer. Y eso es lo que queremos hacer. Así que una es la elección consciente y la otra es ganar sabiduría a través de la experiencia. Obtenemos gran sabiduría cuando pasamos por eventos desafiantes. Y luego en retrospectiva, esa experiencia nos da mucho más cuando reflexionamos sobre los diferentes ángulos de esa experiencia. Así que creo que, según mi comprensión, que esos son los dos pesos pesados de por qué venimos aquí. Desde mi punto de vista y de dónde vengo, que es la industria de cine, la narración, películas y cosas así, cuando escribes un guión, es como dibujar el plano de tu alma. Y es como, ok, tengo que dar algunas adversidades a este personaje. Si no, la historia es aburrida y no crecen. Porque si son las mismas personas desde el principio de la película hasta el final de la película, no es una buena película. Tienen que cambiar el personaje principal. Tiene que cambiar. Luke Skywalker deja de ser un granjero y se convierte en un caballero Jedi por todo lo que fue pasando. Así que tienes que tener estos obstáculos en tu vida con el fin de crecer y evolucionar como persona o como el personaje de una película, que es algo similar a lo que estamos pasando en esta gran película en la que estamos ahora mismo. Así es. Y para llevarlo un paso más allá, he hablado con muchas almas diferentes que vinieron a la Tierra en lo que se llama una vida de descanso, donde... Vacaciones. Sí, exacto. Son los que vienen a vivir hasta los 95 y fuman y beben y corren maratones y tienen mucho dinero y están felizmente casados o lo que sea que les traiga felicidad. Y luego mueren mientras duermen. Y eso es todo. Entonces, esas almas dirán, ¿sabes qué? La pasé muy bien. Mi alma quería una oportunidad para descansar y experimentar la bondad de esto, porque tuvieron cuatro o cinco vidas seguidas que fueron muy duras en la Tierra y solo querían experimentar lo opuesto. Así que lo hacen y luego dicen, no gané mucha sabiduría en esa vida, pero eso está bien. Entonces, si vamos a hacer algo, ¿qué tan involucrados queremos estar? ¿Acaso vamos a... Quiero pasar por esto y esto y esto y esto? Porque significa que lo hacemos todo de una vez. Y es por eso que a veces experimentamos muchas adversidades en nuestra experiencia, porque decimos, si voy a bajar, voy a resolverlo. Para no tener que regresar o para hacer una gran diferencia. Y si así vamos a hacerlo, vamos a ensuciarnos. Es una gran analogía y me encanta. Y he oído el concepto de la vida de vacaciones varias veces. Y tiene sentido y tiene mucho, mucho sentido, porque hay personas que nacen billonarios, no tienen preocupaciones, viven básicamente como conglotonería a lo largo de toda su vida. Y te preguntas, se fumó un paquete todos los días durante 60 años y murió a los 95 durmiendo en su cama. Eso no es justo. Ella fumó, bebió, se atragantó de grasa de cerdo. Y nosotros aquí con vitaminas y filtros de aire apenas arrastrándonos. Exacto, exacto. Es fascinante porque esas personas existen. Vi un documental hace años de enfermeros y ancianos. Y había un viejo hombre en Inglaterra que fumaba y bebía todos los días. Y tenía 106 años. Y él estaba bebiendo y fumando mientras caminaba por Londres, como si nada. Y en la entrevista decía, no hagas lo que yo hago. Y él solo fumaba y decía, vas a morir si haces lo que yo hago. Y él solo vivió su vida. Y yo pensaba, ¿será genética? Pero no, es una vida de vacaciones. Sí, literalmente, así es, justo ahí, en tu cara. Es un ejemplo perfecto. Entonces, hay tantas cosas locas sucediendo en la vida ahora mismo, Ginette. Quiero decir, como mencionaste antes, estamos en este momento de gran ascensión y de gran despertar. Cuando hay este tipo de despertar, tiene que haber un poco de caos para llevarlo a la luz y poder sanarlo y avanzar. ¿Puedes hablar un poco de lo que te han dicho tus guías sobre lo que está sucediendo ahora y qué podemos esperar en el futuro? Porque por lo que he oído, va a ponerse peor antes de mejorar. Así que no estamos fuera del peligro todavía. Eso es lo que he oído de otras personas en el programa, pero me encantaría escucharte. Claro. Si volvemos al inicio del 2020, voy a empezar con estos cuatro años y luego avanzamos. Los cuatro años en los que estamos ahora, de 2020 a 2024, como dije, son como 100 años de despertar intelectual y espiritual condensado en cuatro años. Lo que vimos tiene la forma de U, porque es como si la humanidad como colectivo necesitara hacer un giro en U para volver a la bondad, porque íbamos por el camino equivocado. Así que la primera mitad de eso fue como la parte descendiente de la U, que era básicamente el desmoronamiento masivo, el caos total, y todos nos sentíamos como si estuviéramos cayendo por una montaña, como una bola de nieve, perdiendo todas nuestras cosas rápidamente para finalmente tocar un fondo. Y luego nos movimos por lo desconocido, por esta parte inferior de la U, pero ahora estamos en el movimiento ascendente. Ahora quiero aclarar que el giro ascendente es más como caminar cuesta arriba. En lugar de trotar suavemente por la colina, ahora estamos en lo que yo llamo el bosque oscuro. Así es como mis guías me lo mostraron y dijeron que para la gente que ha estado haciendo el trabajo, escarbando sus traumas, sanando su pasado, sanando sus cuerpos, entrando en contacto con su alma, pensando fuera de la caja, cualquiera que sea tu camino, no hay un camino correcto o incorrecto, sino que se trata de conocerse a sí mismo y ser mejor gracias a eso. Así que para quienes han estado haciendo el trabajo, eso es como empacar una buena mochila llena de herramientas, ropa extra, comida extra, para entrar con una linterna al bosque oscuro. Aquellos que no han hecho el trabajo, están caminando en el bosque con una camiseta y fósforos, y va a llover. Y un sueño. Sí, exacto, exacto. Entonces, estamos entrando en un bosque oscuro, y digo oscuro porque todavía hay muchas cosas que nos impiden entender hacia dónde vamos, pero vamos cuesta arriba. Así que si podemos enfocarnos en eso, y nos acordamos de mantener el ritmo, y descansar cuando lo necesitemos, y rehidratarnos y equilibrar nuestras energías. Si recordamos que tenemos una linterna, y que tenemos las herramientas, y que no necesitamos tener miedo, podemos tener un impacto real a medida que subimos esa colina, y también podemos ser faros de luz para otras personas. Así que estamos en ese momento. Eso significa que bajo la superficie hay más cosas cayendo en su lugar, porque necesitan hacerlo. Con muchas de las cosas que se han desmoronado, pero todavía vamos a ver que lo que está bajo la superficie, todavía tiene que terminar de empujar hacia arriba. Y de lo que hemos visto, aún se tiene que desmoronar esa capa de base. Aún falta algo de trabajo. Aún no está listo. Entonces, estamos dando un paso donde más humanos van a despertar más de lo que nos damos cuenta. Algunos podrían decir que soy demasiado positiva, pero honestamente, esa es la vibración que siento. Siento tanta luminosidad bajo la superficie. Así que estamos dando un paso hacia un despertar mayor de lo que creemos. Y aún faltan cosas por desmoronarse. Pero cuando más encarnemos lo que somos, más llegaremos al 2024 o 2025. Aunque todavía habrán conflictos y frecuencias de oposición, pero también tendremos un gran crecimiento de asociaciones encarnadas. No es solo en las relaciones, sino que la sanación que mucha gente ha hecho individualmente, ahora tendrá una frecuencia estable que puede emparejar y fusionar con otros, ya sean relaciones personales o comunitarias, sociales e incluso gubernamentales. Voy a ir tan lejos para decir, incluso potenciales de gobierno para gobernar de una manera que beneficie al gran colectivo. ¡Basta! ¡Lo sé, lo sé! ¡Basta! ¡Vamos! ¡No sean negativos! No creo que suceda de la noche a la mañana, pero hasta el 2030 todavía tenemos mucho trabajo que hacer. Pero lo que tenemos que hacer es que aquellos que de verdad son fieles a sí mismos y sienten su frecuencia, tienen que mantenerse sólidos en lo que son, porque esa frecuencia ayuda a otros a encontrar esa solidez y a sí mismos, y cada cambio comienza dentro del individuo. Así que cuando más nos demos cuenta de lo importante que somos, más vamos a crear este hermoso efecto dominó que va a ayudar a levantar la basura para permitir que la bondad aparezca. Entonces dices que será una década brutal. Sí, épica, épica, pero los desmoronamientos más grandes ya han ocurrido. No significa que no habrá más, pero siento como que gran parte del desmoronamiento ya sucedió. Sí, es solo que parece que muchos sistemas anticuados que necesitan ser derribados para que los nuevos puedan ser reconstruidos, y la pandemia fue la primera de estas. Fue el primer disparo en la prueba, como suelen decir. Realmente nos ayudó a muchos a revaluar nuestras vidas. Fue un cambio gigante y todavía estamos subempleados. Ahora la gente dice, no, no quiero trabajar así. Es muy extraño. La gente siempre dice, oh, no tenemos suficiente personal. Y yo, ¿y dónde están todas las personas que trabajaban? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo se ganan la vida? No entiendo. Entiendo que no quieres más ese trabajo, pero ¿cómo vas a sobrevivir? No puedes quedarte en casa. Nadie te paga por estar en casa. Pero la gente está haciendo cambios. Y los guías me están mostrando ahora, y están diciendo, menciona ojos abiertos. Y a lo que se refieren es que mucho de lo que ha pasado ha permitido a mucha gente abrir los ojos para pensar fuera de la caja o mirar fuera de la caja sobre lo que es la realidad o lo que puede ser la realidad. Y de nuevo, ya no es una forma lineal de pensar. Nos estamos expandiendo hacia una conciencia más elevada. Así que los ojos se están abriendo a la fuerza. Ahora, mencionaste a tus guías. ¿Hay algo específico que los guías quieran decir a nuestra audiencia? ¿Algún mensaje o algo por el estilo? ¿Quieren hablar a través de ti o simplemente mencionarlo? Como sea que quieran comunicarse, me da curiosidad si tienen algo que decir. Bueno, veamos. Déjame sintonizarlos. Dame un momento. Bueno, voy a dejarme hacer su canal. Ok. Estamos muy agradecidos por esta oportunidad de conectar con ustedes hoy y compartir mensajes de conciencia. Nuestro consejo ahora es que miren los acontecimientos de su planeta en capas. Véanlo como capas, porque cuando hacen esto, es menos abrumador. La conciencia humana se abruma fácilmente cuando las emociones se involucran. Por lo tanto, si lo ven en capas, pueden ver el despliegue y el crecimiento en pasos. Esta es una recomendación para ustedes. A medida que cada capa se desprende, permite que la nueva piel se muestre, sea vista y sea comprendida. De este modo, no te sentirás abrumado. También queremos compartir con ustedes el valor de los patrones numéricos. Hemos estado mostrando, igual que otros espíritus, muchos patrones numéricos para ayudarte a avanzar en tu viaje. Así como para que te sientas apoyado. Cualquier patrón numérico repetido que estén viendo está trayendo mensajes de aliento o cosas que pueden estar desarrollándose para ustedes. Esta es la forma más simple para hacerles llegar este mensaje. Por último, les pedimos que se asienten con la hermosa conciencia de su planeta. Muchos no se dan cuenta de la frecuencia que posee la Madre Tierra. Gaia, su energía, es una fuerza para ustedes. Fuerza de enraizamiento, de estabilidad, de paz. Su frecuencia ya es de cinco dimensiones. Puedes recurrir a su energía en cualquier momento. Simplemente haz una pausa y pon tu intención en concentrarte en ella. Pasar tiempo cerca de la orilla del agua o en el bosque, en las cimas de las montañas. Cualquier lugar en el que te sientas expansivo te da la oportunidad de conectar con Gaia, de enraizar y centrar tu energía ahí. Este es uno de tus mayores dones, pero muchos parecen pasarlo por alto. Ese fue un final abrupto por su parte. Solo sentí que... Y nos vamos. Soltaron el micrófono. Fue gracioso. Estuvo genial. Muchas gracias por eso. Yo sentí algo mientras hablaban. Genial, encantador. Pero cada vez que tengo un canalizador en el programa y nos bendicen con una sesión de canalización en el show, es genial ver a la gente en los comentarios diciendo, oh Dios, tengo escalofríos. Es como que vive en la grabación. La energía y la vibración viven en la grabación. Es fascinante. Completamente, sí. Y me encanta que hayan hablado de las tres cosas al azar. También, de nuevo, por supuesto. Claro que sí. No, estuvo hermoso. Y me encanta lo que dijeron sobre ir a la naturaleza. Eso es algo de lo que me gustaría saber qué piensas. La gente no entiende el poder de simplemente caminar en la naturaleza. La energía de simplemente caminar en un parque o ir de excursión o simplemente estar rodeado de árboles o de ir al mar. Creo que el mar es, al menos para mí, es la mayor energía. Se puede sentir la energía que sale porque es tan masiva y toda esa energía de las olas. Y hay algo de ciencia basado en lo que sucede en la playa. ¿Puedes explicar a la gente el efecto curativo que tiene y lo importante que es estar más en la naturaleza en la medida que avanzamos? Absolutamente. Realmente estamos infravalorando la energía y la conciencia de los elementos. Solo los vemos como un elemento, como una cosa, pero no nos damos cuenta de que hay conciencia en ellos. Si usamos el agua como ejemplo, la semana pasada hice un podcast con una mujer fabulosa sobre la conciencia del agua y nos sumergimos en toda esa idea y supongo que parte de tu audiencia habrá oído hablar del Dr. Masaru Emoto y los mensajes del agua. Así que si pensamos solo en cómo el agua se mueve a través de todas las cosas, el agua se mueve a través de las personas, de los árboles, de las montañas, de la atmósfera y vuelve a bajar. Se ha movido a través de todas las cosas desde siempre. Es fascinante. Y el agua tiene la capacidad de absorber frecuencias. Así que el agua por sí sola es una increíble frecuencia curativa, una frecuencia informativa, una frecuencia mental. Por eso los océanos, los lagos y los ríos son tan poderosos. Así que si tomamos el elemento del agua y el elemento de la tierra, justo donde el agua se fusiona con la tierra, si estás caminando en el borde del agua y te sintonizas con esas dos frecuencias, eso por sí solo amplificará tu capacidad de curación y tu conexión intuitiva con el espíritu. Con solo sintonizar con esa frecuencia. Y si hablamos de la comprensión de los árboles, los árboles, los bosques, son una increíble red, como una biblioteca. Y el espíritu una vez me dijo, si ustedes solo supieran la cantidad de conocimiento incrustado energéticamente en los árboles, cada árbol sería como una página de Google. Y cuando te conectas a esa frecuencia, es como descargar esa información. Y todo está conectado por el micelio subterráneo. Es como una red de internet de conciencia e información a través del bosque. Así que vamos caminando por la tierra todo el tiempo sin darnos cuenta de la magnitud de las frecuencias disponibles para nosotros. Así que cuando nos sintonizamos con eso, no hay que entenderlo, pero si solo nos sintonizamos con su energía, puede amplificar, limpiar, sanar e inspirar. No me hagas hablar de los hongos, del reino fungi. Sí, ¿verdad? No hablemos de fungi y setas, porque entonces esa es mi nueva fascinación después de empezar a estudiar y lo que hacen. Según entiendo, es uno de los expertos en hongos. Y la gente dirá, ¿hongos? Espera un minuto. Quédense un minuto. Tenemos más en común genéticamente con los hongos que casi con cualquier otro ser en este planeta. Y es posible que esté citando algo mal, pero tenemos una conexión profunda con los hongos y con el reino fungi. Y lo que hacen debajo de la tierra y cómo se conectan es tan, tan impresionante. Solo hay que ver hongos fabulosos en el documental de Netflix. Sí, es increíble. Oh, es genial. Y hay uno nuevo en Netflix, creo. Pero es una serie de cuatro partes donde hablan de la psilocibina, el peyote, MD4, no recuerdo cuál es, y la ayahuasca. Y se adentran en estos temas y dos de ellos vienen de los hongos. Pero la ciencia que está detrás de ellos y lo que está en tu mente es simplemente increíble. Estoy fascinado con la psilocibina. Nunca he tomado psilocibina. Y no sé si me iría bien, pero por lo que oigo de la gente que hace estos viajes y Ram Dass fue uno de ellos, que palidece en comparación a una meditación de alto nivel, porque es como colarse por la puerta trasera cuando usas la psilocibina y el chispazo que obtienes es como, oh, Dios mío. Pero cuando eres capaz de vivir allí, que es lo que Maharishi y este tipo de maestros ascendidos o maestros vivientes que fueron capaces de hacerlo, es una experiencia totalmente diferente. Y también quiero preguntarte si meditas. Sí, sí o sí, claro. Entonces, ¿cómo es? Yo medito, hago una, dos o tres horas al día y sé cómo es para mí. ¿Cómo es para ti? Porque estás tan conectada con el espíritu que les hablas. ¿Cómo es una sesión de meditación para ti y cuánto tiempo llevas haciéndolo? Bueno, he meditado probablemente desde mis 20 años, así que no hace tanto tiempo. Obviamente. Obviamente. Eso fue ayer. Eso fue ayer. Sí, totalmente. Así que he estado meditando por mucho tiempo. Ahora, para mí es simplemente tan vasto y variado y me encanta que me hagas esta pregunta porque no hay una sola forma de meditar, ya sea meditar caminando, meditar sentado o cantando. Hay muchas formas de meditar, pintando o haciendo música. Para mí realmente depende de si estoy meditando para el trabajo o meditando para descargar alguna información o si el espíritu quiere reunirse conmigo y entonces voy a un plano astral diferente para conectar con ellos. Pero cuando hago mi propia meditación solo para sintonizar y no hacer nada, voy a la playa tropical más hermosa con un cielo púrpura y la puesta del sol y camino por la orilla del agua. Solo voy y estoy tan plenamente presente que puedo oír el agua y puedo sentir la brisa y todo eso. Y para mí es mi estado meditativo más pacífico. Muchos de los otros son como viajes profundos a través del tiempo y el espacio o proyecciones astrales o descargas, como dije. Así que es muy variado. Pero mi favorito es esa playa. Suena, suena genial. Y sí, es muy poderoso cuando empiezas a meditar así. ¿Te han sorprendido ciertos mensajes cuando meditas? Oh, sí. Oh, sí, claro. Seguro que sí. Algo muy divertido es que una vez estaba en este proceso meditativo realmente profundo y en realidad era como una hipnosis espiritual. Y ese es un camino estupendo para muchos si descubren que no pueden meditar. Tener a alguien que te haga una regresión en hipnosis espiritual es una gran manera de entrar en ella. Y cuando hago eso, voy muy lejos. Y lo gracioso es que estábamos en medio de una charla sobre algo y yo estaba como, necesito ir al baño. Así que la señora con la que estaba me dijo, está bien, te sacaré lo suficiente para que vayas al baño y luego entramos de nuevo. Así que me levanto con un ojo abierto y voy al baño. Y estando ahí con los ojos cerrados, empiezo a volar a través del tiempo y el espacio, como las visiones de Star Trek cuando las estrellas hacían así. Yo, uh, estoy yendo tan lejos. Y pienso, bueno, tengo que terminar y volver. Así que vuelvo y me acuesto de nuevo y estoy tratando de volver al Estado. Y en mi visión están estos seres superiores, estos seres alienígenas de conciencia superior y hacían así. Enfrente de mí me estaban mirando y hay dos de ellos y estaban como, ¿y yo qué están haciendo? Disculpen, estoy trabajando. Y ellos, ¿y tú qué estabas haciendo? Y yo, ¿qué quieres decir con eso? Y dijeron, no solemos ver a la gente ir tan lejos. Entonces, ¿qué estabas haciendo? Y yo, oh, solo estaba haciendo una regresión. ¿Necesitan algo? Y me dijeron, no, solo queríamos asegurarnos de que no estuvieras en el lugar equivocado. Y yo, no, estoy bien. Y luego nos separamos. Pero fue tan divertido. Ellos literalmente llegaron y, hey, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces aquí por lo lejos que llegué? Bueno, eso es porque seguro llegaste hasta el otro lado del universo y ellos como, tú no tienes permiso de estar tras bastidores. Exacto. Necesitamos saber qué sucede. Tienes identificación, no deberías estar aquí. Fue muy gracioso, sí. Y es interesante que el espíritu no siempre está flotando y divino y todo eso. También puede ser divertido. Puede ser como tropezar con algo y, ups, lo siento, camino equivocado. Es todas las cosas. Y es por eso que me encanta. Sí, es por eso que me encanta. Había una historia que escuché el otro día hablando con una canalizadora que tiene la habilidad de ver ángeles y decía que los veía por todas partes, pero que nunca la veían a ella, que no reconocían su presencia. No estoy seguro si eso te pasa a ti también, pero un día ella estaba en el tráfico. Es una historia muy divertida. Ella estaba en el tráfico y había un tipo tocando la bocina y gritando, sal del camino, ¿qué te pasa? Jódete. Y ella estaba sentada a su lado y cuando voltea a verlo, ve a un ángel en el asiento de pasajero. Y aparentemente los ángeles son muy grandes, así que estaba encogido. Y él solo seguía gritando y maldiciendo y todo eso. Y de repente el ángel voltea, la mira y hace... No puede ser. Así como que, ese es mi humano. Y ella solo arrancó gritando de la risa. Es hilarante. Así que hay un sentido del humor en el otro lado. Lo es. Les encanta, les encanta reír. Bueno, Robbie Williams está en el otro lado, así que obviamente tiene que haber sentido del humor. Obviamente. Sí, obviamente. Ahora voy a hacerte algunas preguntas que hago a mis invitados. ¿Cuál es tu definición de vivir una buena vida? Oh, vivir una buena vida. Yo diría que es sentirse en el flujo. Que no hay bien o mal. Pero la vida se siente muy bien para mí cuando fluyo. Sea lo que sea, fluyo con mis hijos, fluyo con mi trabajo, fluyo con mis propias actividades. Y ese sentimiento es... Es una buena vida. Esa es una buena vida. ¿Cómo defines a Dios? Uh, esa es una gran pregunta. Dios es... Es una especie de energía que permea todas las cosas. Es esta energía que tratamos de cuantificar con la palabra amor, que es lo más cercano a la creación. Pero es como una fuente de energía que se mueve a través de todas las cosas. Y realmente solo entendemos una gota en el océano. Pero es vasto y revelador y lo abarca todo. Y creo que cuando tenemos esos momentos en que lo experimentamos, diríamos que es amor. ¿Y cuál es el fin último de la vida? El propósito final, experimentar, ganar experiencias. Y podemos elegir si esas experiencias fueron buenas o malas en nuestra mente según lo que tomamos de ellas. Podemos tener una experiencia horrible, pero que puede ser un momento hermoso que te cambie la vida en el que, wow, me alegro de que pasara, porque nunca habría llegado a esto o aquello. Así que tenemos la oportunidad de cambiar la narrativa de una experiencia. Y sé que es muy general y que hay momentos que simplemente son duros. Así que voy a dejarlo como una afirmación general. Pero yo diría que se trata de experiencias y de aprender lo que podamos de ellas. Y una pregunta que me vino a la cabeza mientras respondías a estas preguntas. Mencionaste a un maestro ascendido que canaliza a través de ti de vez en cuando. ¿Puedes explicar a la audiencia lo que es un maestro ascendido? Porque muchos pueden no entender lo que es un maestro ascendido. Y los maestros ascendidos vienen de todos los caminos de la vida, de todas las culturas y de todas las religiones. Pero, ¿qué es un maestro ascendido? Bueno, la forma en la que yo lo entiendo es que son almas que han pasado mucho tiempo en la tierra y que han llegado al punto en que ya no necesitan reencarnar. No hay propósito para ellas en volver a encarnar, a menos que quieran por alguna razón. Pero han ganado tanta experiencia que son muy beneficiosas para ayudarnos aquí. Así que tienen un gran propósito en ayudar a la humanidad. Pero han crecido a través de los grados de la humanidad. Así que han ascendido. Son almas ascendidas a la forma de maestría donde están en el nivel de maestro. Así que los Budas, los Jesús, los Mohamed, los Yogananda y estas personas que fueron capaces de ascender para ser maestros ascendidos. Maestros ascendidos. Solo quería aclarar eso para quienes escuchan. ¿Y dónde puede la gente encontrar más sobre ti, de tus libros y de las cosas que haces? Claro, mi sitio web es Avalon Spirit. Ahí pueden encontrar prácticamente todo. Pero también tengo el podcast de Jeanette Viro y el usuario de mis redes sociales y de YouTube. Hago muchos videos en YouTube. Es Jeanette Viro Medium. Ahí hago lecturas de cartas diarias. Hago videos tipo, hey, ¿sabes acerca del espíritu o ángeles? Preguntas comunes y mensajes. Y el podcast también está ahí. Y mi libro, claro, pueden encontrarlo en Amazon. Jeanette, muchas gracias por venir al programa. Ha sido un placer hablar contigo y fue tan divertido. Gracias a los tres guías de luz. No sé por qué, no puedo recordarlo. Gracias a los guías por acercarse y dejar caer el micrófono como lo hicieron. Y muchas gracias por el trabajo que estás haciendo y ayudarnos a todos a ayudar a la humanidad a crecer con un poco de suerte a salir del lío en el que estamos. Bueno, muchas gracias. Ha sido tan divertido. Estuvo genial. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.